Tres momentos que rompieron límites en videojuegos ¿Por qué tan melódico, boludo? ¿Por qué le pone tanta énfasis a que... Como nostálgico el video, ¿no? El mundo de los speedruns nos ha sorprendido de muchas maneras en el pasado Con logros y hazañas que parecían realmente imposibles ¿Pero por qué se hacía el emotivo, boludo? Yo quiero que cuando rompa un límite en un videojuego me hagan un video así, eh, de emotivo Por favor, si alguno tiene... estudia locución o lo que sea Ah, un video así de emotivo, por favor Lo cual hizo que muchos se preguntaran ¿Habrá un siguiente nivel? Y es que a pesar de toda la locura de trucos y glitches que hemos visto Todavía existen algunos capaces de impresionar aún a los más experimentados Tremendo Yo soy el RetroToro y les doy la bienvenida a tres momentos que rompieron límites en videojuegos ¡No! ¿Cómo es posible eso, boludo? What the fuck? La historia que veremos a continuación es una de las más fascinantes Y muestra lo que se puede lograr cuando combinas una propuesta bastante loca Speedrunners muy dedicados y un verdadero maestro de la ejecución La estrella, The Big House in the Sky, es conocida por su lento y extenso recorrido Ya que para conseguirla, tendremos que tomar una alfombra mágica por un largo periodo de tiempo Y mantenernos en ella mientras vamos esquivando todo tipo de obstáculos Pero claro, la velocidad que nos propone Nintendo Para mí esto te mata, boludo, una speedrun, más como el Mario que es tipo re rápida Tener que esperarte la re baja, boludo A mí me pasa mucho con el GTA V Ah, igual el GTA V de por sí es medio lento el speedrun Pero que tengas que esperar más cuando... Mientras más acelerado está el speedrun y te frenan Es lo peor que te puede pasar, te da una paja tremenda A mí me paja poner el GTA San Andrés cuando tengo una misión, no sé ¿Qué misión puede ser? Tengo que disparar nada más Tipo la misión de Jazz Business que tengo que dispararme una paja Hacerla porque es como... Tengo que mantener el click nada más, o sea, no tengo que hacer nada Pero cuando te frenan y no tenés que hacer Yo quiero estar apretando el espacio, quiero ser pelotudece Odio que me frenen, boludo Es casi tortuosa para un speedrunner Considerando los ritmos que alcanzan muchos de ellos al momento de jugar Es una paja, mal La pregunta que todos se hacían era clara ¿Existirá una manera de conseguir la estrella sin usar la alfombra mágica? Veamos Los primeros en asumir este reto, en el año 2009 Fueron los runners de Mario 64 Masters Demostrando en un TAS Es un montón, boludo Que al utilizar la técnica de hipervelocidad con saltos en las paredes Esto era, en efecto, posible Para optimizarlo Ah, bueno, ahí lo banco ¿Vieron que yo la otra vez dije que los TAS, las espirran TAS, no las bancaba? ¿No le encontraba el sentido de que lo haga una computadora a la espirra? Para esto lo banco, si es para experimentar y decir Ah, esto puede ya ser posible, lo banco Pero para ver una espirran hecha con una computadora, me aburre No tiene sentido Otro usuario llamado Snark122 Allá por el 2013 El cual propuso dos maneras de lograrlo La primera, era utilizando los saltos infinitos hacia atrás Combinado con la técnica del movimiento del universo paralelo La segunda, era una larga y extrema ruta Utilizando una bomba Si bien la primera, era bastante más rápida Era algo que ningún humano podría hacer Pues se trataba de un TAS calculado al milímetro Mientras que la segunda ruta Rompía el concepto de lo imposible Y creaba una oportunidad Aún con una probabilidad minúscula Y descabellada Esto significaba que ahora Auténticamente existía la posibilidad de romper la barrera Entre máquina y humano Decime que lo hace Decime que hace literalmente el combo milimétrico Milimétrico La carrera había comenzado Muchos runners intentaron la ruta de la bomba por un buen tiempo Pero nadie pudo lograrlo debido a la insana y extrema dificultad que tenía de inicio a fin Si bien todos habían podido avanzar hasta cierto punto No fue hasta dos años después que un usuario llamado ToadFan5 Subió un video haciendo la parte final con Safe States en la consola original Siendo el primero En poder hacer los dos saltos glitcheados Justo antes de conseguir la estrella En un solo intento Amigo, haces eso y te aseguras tipo el récord mundial Si sos bueno entre todo Que tremendo boludo Pero es muy sabido Que en el mundo de los speedruns Los intentos con Safe States O programas externos a la consola No son válidos Ah, que hizo, que hizo Safe States Los intentos con Safe States O programas externos a la consola Que es un Safe State No se, estoy desinformado Safe State Que es como un guardado digamos Claro, como que, como que lo, 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 te fue por atrás por así decirlo No, no, no es válido así No, entonces claro, Safe State Yo pensaba que estaba hablando de otra cosa Nada que ver Faltaba alguien que hiciera toda la ruta Sin errores Encima, ¿sabes lo que es más paja de toda esta speedrun, boludo? Que no sé en qué minuto es lo de la alfombra, ¿entendés? Porque si tenés que hacer una Ponete, tenés que llegar a hacer media hora de speedrun O 40 minutos de speedrun Para llegar a la alfombra Y en la alfombra tenés que arriesgarte a hacer esta strat Que te puede salir como el orto O sea, lo más probable es que te salga como el orto O sea, lo que te salga como el orto es una paja Porque tenés 40 minutos para hacer esto, ¿entendés? Entonces es normal no querer arriesgar Porque tirás al basuro los anteriores 40 minutos, ¿entendés? Es una paja, boludo Entonces lo mejor es hacerlo safe Entonces el que lo hace y le sale Ya está Para mí es récord asegurado Totalmente Faltaba alguien que hiciera toda la ruta Sin errores En un solo intento Y obvio Sin ningún tipo de ayuda Esto despertó el interés de un legendario runner De Super Mario 64 Conocido por sus múltiples récords mundiales En la categoría 0 y 16 estrellas Se trataba de nada más Y nada menos Que el speedrunner japonés Saya Quien al enterarse de esto Comenzó a entrenar exclusivamente Para poder lograrlo Para mí la manera de entrenar esto Es literalmente Safe date Hacerlo Safe date Hacerlo Safe date Hacerlo Safe date Hacerlo Yo así entrenaba el Mario El Mario Bros A mí es eso Safe date Lo haces Safe date Lo haces Hasta que le agarras la mano ¿Entendés? Luego de analizar todas las estrategias Practicar cada movimiento Y dominar cada ángulo Esto fue Lo que sucedió Mucho de movimiento Joder La música Qué locura de ser O sea Puedes ser como una boludez Como que lo haces así Pero para mí es imposible De todo lo que está viendo el stream No hay uno que lo llegue a hacer Uno no hay Todo esto que está haciendo O sea Parece una pelotudez Pero para mí Si hay uno que está viendo el stream Lo puede hacer Qué locura Luego de 10 años De teorías Pruebas Y todo tipo de aportes Zaya Hizo realidad Lo que muchos Consideraban imposible Lástima que no lo hizo en stream Si lo habías hecho en stream Rompía Twitch Uno de los obstáculos más conocidos en el mundo de los videojuegos Es sin lugar a duda La gran barrera de Hyrule Antes de la sección final en The Legend of Zelda The Wind Waker Esta barrera fue un dolor de cabeza para toda la comunidad Y es que sinceramente Los creadores se tomaron muy en serio La tarea de no dejar pasar a nadie Yo esto no sé nada Yo nunca jugué The Legend of Zelda Soy un topo Sucede Que adicional a la barrera que podemos ver Se encuentra escondida Otra segunda barrera invisible detrás Y por si fuera poco Ambas rodean el castillo por completo Y se elevan Hasta una altura Realmente inalcanzable La comunidad Estuvo detrás de este glitch Por mucho tiempo Intentando todo tipo de estrategias Para poder superarlo Y aunque intentaran pasar por arriba Abajo O a través de ella Con algún glitch Nada funcionó realmente Sin embargo Era tanto el interés de todos Que hasta un grupo de la comunidad Se unió Para anunciar una recompensa De 1200 dólares A cualquiera Que lo descubriera Cuando se corrió la voz De este premio Comenzaron a aparecer Muchos videos falsos Y editados Todos Con la intención de reclamar Esta atractiva suma de dinero Que impuso el gobierno Lo siento Mi gradora se arruinó en esa parte Pero es fácil Arestiva suma de dinero Esto Afectó negativamente la situación Volviendo a todos los verificadores Muy escépticos Con respecto a los videos Que se enviaban Llevando a todos a cuestionar Si este misterio Realmente Se podía resolver Y es que luego De más de 5 años De intentarlo Sin ningún resultado Parecía que no iba a tener Solución alguna O al menos Eso pensábamos todos Si, si No tiene solución ¿Dónde queda la plata? ¿Quién se le juntó la plata? Para mí se la guiró toda A mí dijo No, esto no tiene solución Se la quedó toda Enchequeable Quién junta la plata Hasta que en abril del 2017 ¿Qué se va a quedar? ¿10 años con la plata? Lo descubren en 2028 Uno No, si, olvidado No, eso era del año pasado Viejito era Hace 10 años Había que descubrir el glitch No, ahora Un usuario llamado Un chequeable de la plata Subió un video Donde podíamos ver Lo que muchos Habían buscado Durante tanto tiempo ¿Qué hizo? Eh, la actuó horripiola No sé ni qué hizo Pero la actuó muy bien Mostrando todos Sus movimientos del mando Y los valores exactos De posicionamiento Este usuario había Ah, la hizo bien Culminado, por fin Con esta épica saga Otros runners conocidos Llegarían rápidamente A optimizar este descubrimiento Reduciendo en casi Dos horas La ruta del speedrun Demostrando así ¡Qué locura, boludo! El grandioso potencial De este truco Pasando de un inicial Tres horas con Es un gran momento, eh Fuera de juego Es que los dos momentos Que puso en el video Por ahora están muy buenos, eh O sea Yo pensé que iba a poner Cualquier virillada Más como empezó el video Todo, pero Lo banco de retrotopo Un buen video por ahora 30 minutos A tan solo Una hora y media El boludo bajó Una hora y media Es una locura Lo que bajó Si bien Girtana Cumplió con su parte Del reto de encontrar Y demostrar el glitch No sucedió lo mismo Con los responsables Del dinero Ya que al momento de pagar Había pasado un tiempo Considerable Y muchos de los que Habían propuesto la recompensa Ya no estaban activos Fuera de eso Girtana 1 Así como todos los involucrados Pasarían a la historia Por esta gran hazaña Que marcó un antes Y un después En el mundo de los speedruns Gran juego, Castlevania La primera entrega De Castlevania No solo es conocida Por ser el origen De esta hermosa saga Sino también Por su brutal dificultad Y aunque todos sabemos Lo desafiante que puede ser Este título No tiene punto de comparación Con las futuras Que propone su versión Speedrun Veremos todas esas difíciles Y disparatadas estrategias Desarrolladas por la comunidad Durante 18 años Así como el speedrunner Que pudo dominarlas todas Ejecutándolas de manera increíble Para hacerse del récord mundial Y mantenerlo por un buen tiempo Es una máquina Su nombre es SBD Wolf Y lo que llegó a ser Será difícilmente superado Es literalmente un androide El primer glitch que veremos Será el Bad Boost El cual Permite saltarnos Una sección completa Del primer nivel Impulsándonos Con el daño del murciélago En esta posición Adicionalmente Estos impulsos de daño También serán utilizados Para atravesar paredes Otras 6 veces más A lo largo del run Pero no se equivoquen Cada una Es bastante riesgosa Terminando el nivel Nos encontraremos Con el Phantom Bat Al cual Me decía Para mí tiene que ser Repreciso ese salto No tiene nada Pinta que sea fácil Solo golpe Con el ataque crítico Desde las escaleras Al final del segundo nivel Se encuentra la batalla Con Medusa En la cual También se implementó Una estrategia Para acabar con ella Mucho más rápido Usando un Critical Hit Algo importante De mencionar Sobre este glitch Es que el tiempo Que tenemos para hacerlo Es realmente pequeño Dándonos tan solo 16 o 33 milisegundos Para asestar el golpe Dependiendo del jefe Contra el que nos encontremos En este caso Tendremos un cuadro más De lo usual Para lograrlo Es decir Tan solo 36 milisegundos ¿Cómo? Tan solo 36 milisegundos Nada boludo La siguiente batalla importante Es contra las momias Al final del tercer nivel Aquí Se deberá utilizar Un extraño glitch Que multiplicará El daño De nuestra arma secundaria Siempre y cuando Ambos enemigos Estén sobrepuestos Uno con otro Hay un montón de tricks En este juego Boludo ¿O no? O sea Me parece un juego Bastante viejo Como para que haya tantos secretos Y tantas variables Boludo Que locura Tendiendo la complicada batalla A una simple contienda De tan solo unos segundos Luego Viene el Cave Skip Un truco medianamente parecido Al del inicio Ya que nos permitirá Saltarnos otra lenta sección Del juego Utilizando un murciélago Para impulsarnos Ya casi llegando A la parte final del juego Llega uno de los glitches Más novedosos Pero más difíciles El ahora conocido Scroll glitch Nos permite manipular El cargado de figuras gráficas Del nivel a nuestro favor Ahorrando así Dos secciones muy importantes ¿Qué bien que hace? ¿Cómo sube la escalera? Hijo de puta Será en estas escaleras prolongadas Y la segunda Será un poco más adelante Donde haremos aparecer Esta puerta Hecho esto Solo queda la batalla Contra la muerte La cual Se debe neutralizar Con un ritmo perfecto Entre el agua bendita Y el látigo Bien Todo lo que hemos hecho Nos lleva a la parte más difícil Igual va como el orto En el espirran Todo rojo El marcador ¿A dónde fue donde recupera tiempo? Realmente O es una espirran random O sea No es que va tan como el orto O sea 0,46ms Pero Me refiero Debe ser Bastante tiempo No mira Este contador El que está acá arriba En el espirran se usa Para ver cuántas veces Hiciste el juego Va ¿Cuántas hiciste el espirran? Lo hizo 18.600 veces casi Boludo El espirran Que quemado boludo ¿Qué tan difícil es? Se preguntan Dejaré que juzguen Por su propia cuenta Pero Ataque perfecto Y ahí se me es Eso hay que calcularlo No, para mí igual Ya es memoria muscular Pero Tengo que ser Una secuencia perfecta Tengo que matar a Drácula Si me imagino Me enseñó un montón de tiempo Porque ustedes dicen Yo por ejemplo No sé Veo 0,75ms Y me parece Viste capaz Parece muy poco Pero es una locura Para mí Para este tipo de juegos Por este tipo de juegos Literalmente Y más cuando Estás compitiendo A nivel mundial Que tenés posibilidad De ser el récord mundial Este tiempo Es una locura de diferencia Pasa también Los Resident Evil Los Resident Evil También son re así Que es tipo 0,1 cuenta Una locura El hecho de mejorar 0,1 es una locura Es increíble Ver todas las dificultades Que se han resuelto A lo largo de estos años La verdad La verdad Que sí Clave Apuesta Que alto Alto video Muy bueno Porque no conocía Ninguno De las tres cosas Así que Viene ahí Alto video Grande Retro topo Retro topo Crack Lo banco Crack 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 Crack